En un cuadrado, se harán cuatro porterías dentro del campo en los rincones. Realizaremos un 2 vs 2 haciendo el gol en las porterías asignadas para cada pareja. La bocha deberá pasar por la portería y ser recepcionada por la pareja por atrás de ella para que el gol tenga validez.